Por cobarde no te dije nada Llevo queriéndote en silencio, siete vidas y no dije nada Y aunque por fuera yo decía que era tu amiga, por dentro me ahogaba Amigo, ¿para qué? ¿para qué? Si yo me enamoré, enamoré Qué triste es caminar sin saber dónde ir Pero es más triste amar sin saberlo decir Le pedí a la luna y en la que se llene la luna Que me dé tu boquita, que se acabe la duda Que con un millón de estrellas se estrella en nuestro beso Que tu amor me confieses, sin mi amor te confieso Le pedí que me digas que sí, que sí Que tú también me crees, y a mí, a mí Y aunque como amigo te conocí, ahora me enamoré de ti, de ti Y a una vaina loca, loca, loca Cuando tú más caricias y me tocan Mis mariposas nunca se equivocan Y van volando directo a tu boca Y a una vaina loca, cuando tú más caricias y me tocan Mi mariposa nunca se equivocan Y van volando directo a tu boca Le pedí a la luna y en la que se llene la luna Que me dé tu boquita, que se acabe la duda Que con un millón de estrellas se estrella en nuestro beso Que tu amor me confieses, sin mi amor te confieso Que pasa si me das un beso y me quitas la soledad Que pasa si hoy no importa la edad Tú estás aquí no por casualidad Tú estás aquí porque algo va a pasar Bailo despacio, tú solo, yo sola Cuando estoy contigo, baby, ya no importa la hora Yo bailo despacio, tú solo, yo sola Cuando estoy contigo, baby, ya no importa la hora Le pedí a la luna y en la que se llene la luna Que me dé tu boquita, que se acabe la duda Que con un millón de estrellas se estrella en nuestro beso Que tu amor me confieses, sin mi amor te confieso